Termina de decirme qué es lo que quieres o si no, lárgate de una buena vez. Vine a recordarte que tienes una gran deuda conmigo. Y tarde o temprano te la voy a cobrar. Yo no te debo nada. Y no te tengo miedo. ¿Miedo? No, yo no quiero que sientas miedo. Me gusta más la palabra terror, porque si de algo puedes estar segura, es de que voy a hacer de tu vida un infierno. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Suele.